En este día viernes le traemos que han hecho los famosos salvadoreños y una que se ha hecho anotar fue Kimi Leberón, la presentadora se desnudó por completo en Instagram. ¿Quiere conocer más de esta noticia? Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos el Famarazzi de este día con una tierna nota, ya que Baltasar Verdugo presentó en televisión a sus gemelos Abraham y Salomón. Los pequeños derritieron el corazón de todos, tanto de los presentadores como del público y de verdad nos alegramos de que estén bien sanitos. Al mejor estilo de la fallecida reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, la presentadora salvadoreña Ligia Roca usó este sexy atuendo rosado, que además coronó con una boina. Se nota mucho la influencia del particular estilo de Selena en el outfit de Ligia, que por supuesto se ve espectacular. Y qué tremendo cambio nos mostró en estas fotos Kering Handal. Nos mostró cómo ha bajado de peso y mantiene una vida más sana que la que tenía hace algunos años. Su cambio físico es notable en estas fotografías. Del baúl de los recuerdos sacó estas fotos el conocido Pepe Barahona. Acá lo vemos muy delgado y con pelo largo. Muchas de sus admiradoras le recordaron que fue así como lo conocieron y se convirtieron en sus devotas fanáticas. Y vaya bomba que nos presentó Kimi Leberón. La presentadora e influencer se desnudó por completo en la red social Instagram, retando una vez más a la censura. Ella ya antes había compartido contenido subido de tono, pero esta vez fue aún más lejos al quedar como Dios la trajo al mundo mientras disfrutaba de las paradisiacas playas de Miami en la Florida. De verdad de que ya no sabemos qué esperar de Kimi, ella siempre enciende las redes sociales. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse un poco su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.